¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una edición más de Pasión Capitalina. Hoy tengo cuatro invitados de lujo, cuatro expertos de fútbol, pero hoy vienen a hacer cero parcialidad, vienen con las camisetas de sus equipos a defender a sus colores a muerte. Comencemos Fernanda. Muchas gracias por la invitación, pues como verán, Pumas, corazón, azul y piel dorada. Así es, lista para darle a los demás equipos. Totalmente, con todo. Toño, pues tú vienes imparcial, ¿cómo estás? Un gustazo, lástima ver estas playeras. La verdad es que a mí no tengo un favorito dentro del fútbol mexicano, pero sí detesto al Cruz Azul, la Pumas, América y los equipos. Les vas a dar con todo. Sí, se va a poner bueno esto. Adrián de Cruz Azul, ¿cómo estás? Muy bien, Pepe, muchísimas gracias por la invitación. Listos para defender al mejor equipo de México en este programa. Así es que pues que ya empiece el debate, ¿no? Para empezar a tirarle con todo a Pumas y América. El eterno Cruz Azul. El eterno Cruz Azul. Así es. Rubén. Pepe, muchas gracias por invitarme. Aquí listo para defender al superlíder. La tabla y de mi corazón. Así es, pues. También, informales, vamos a tener en los cortes un reportaje sobre las barras del fútbol mexicano. Todo el aspecto de la violencia va a estar muy interesante. En cada corte vamos a pasarles un avance de este reportaje. Comencemos. ¿Cómo surge, Fernanda, la afición? Mi afición. Es una pregunta no difícil porque obviamente mis padres universitarios, no había otro equipo al que yo pudiera irle después de tener una visión totalmente. Entonces, como la porra. Yo soy Puma desde que estaba en la cuna. Totalmente. No hay mejor equipo. Eso puede. Lo veas así, Pepe. Adrián. Con Cruz Azul, ¿en qué momento surge ese clic? ¿En qué momento haces clic con el equipo? Siempre me he identificado muchísimo con el equipo, la verdad, pero llega el momento de la Copa Libertadores del 2001, ver a Loco Abreu, ver a Palencia, ver ese equipazo, el Conejo Pérez. Ahí me empiezo a identificar con el club, me encanta cómo juega desde ese momento y siento que me queda estar con un equipo grande. Rubén, pues, mi papá, mi papá americanista, desde que tengo uso de razón, recuerdo, siempre he leído a la América, pero sobre todo el título del 2002, con el Bambam Zamorano, con Manolo Lapuente, fue lo que terminó por dejarme claro que soy americano. Contra Nekazes al final. Contra Nekazes. El título regalado. Dile como quieras título. Tenían ya, cuando ese título, iban a cumplir 15 años de no ser campeones y ahí se rompe, ¿no? Fue a la primera llegada del Bambam, fue la primera temporada, ¿no? Que llegan a la final y la ganan, pierden 2-0 la ida. Y 3-2 con el gol de oro del misionero Castillo en tiempo extra. Así es, y ya desde ahí se destapó tu pasión por el equipo. Claro, desde antes, pero ahí fue cuando reafirmé, cuando dije, este es mi equipo. Ok, muy bien. Y así como tienen los colores en sus corazones, ¿a qué equipo odian? Porque obviamente tienen uno que odian más que otros. Fera. Es como es, en la América, totalmente. En la América. Ódíame más, esa frase me puede hacer molestar muchísimo. Entonces, en la Cruz Azul, pues puedo tener un poco de consideración, pero aún así, también. Toño, tú a quien nos digas, ¿a qué equipo le vas? Vienes imparcial, pero a quien odias. A la América. A la América, más que el cual tiene la mejor mercadotecnia del mundo, ódíame más. Se lo han ganado a pulso, y ahorita que habla de sus amores, su afición y demás, sí título al final de cuentas, pero creo que América se basa mucho en eso, ¿no? O sea, ¿tú estás convencido que el título del 2002 fue un regalo de...? Pues la lucha de poderes. Al final de cuentas, Televisa, Televisa. ¿No? A la América elegió un título. En el Caxi no figuraba entre los primeros planos, por así llamarlo. Mismo dueño. ¿A quién le importa el Caxi es campeón, no? Pues de alguna manera tienes razón, pero si tú ves el partido, si tú lo checas, hubo llegadas tanto de los dos equipos, hubo una tajada de Adolfo Ríos. Eso es imposible. Si tú ves el primer partido, no las metieron 18 golas de milagro. Tú dices eso. O sea, Víctor Ruiz falló 14, metió un golazo, después Zagreb metió 37 postes, falló 25 cabezazos. Eso es orzano. La expulsión de Luis Pérez. La expulsión de Luis Pérez en el segundo tiempo, casualmente, al minuto 65, al minuto 73 otra expulsión. Qué casual. Se quedan con nueve hombres, qué casualidad. Qué casualidad. No, título al fin. Hijos del mismo padre, uno más querido que el otro. Bueno, te invito a que algún día estos nos sentemos a ver otra vez el partido, para que tú puedas ver cómo hay llegadas de los dos equipos. Yo recuerdo perfecto una tajada de Adolfo Ríos, que dices, ¿cómo ese güey no fue gol? En el segundo partido. Sí, una llegada. Bueno, era una que era más difícil fallarla. Y los 27 postes fueron, o sea, hay casualidades dentro del fútbol. Si tú le tiras 27. Hay casualidades dentro del fútbol, pero hay que reconocerlo. No me vas a venir aquí a decir el programa que América es lo más grande de la historia. Con la mejor afición, el mejor estadio y lo demás. Emilio Azcárraga influye. Claro, el nombre Emilio Azcárraga influye. El nombre Televisa influye. O sea, tú pégale 27 veces a un poste y no le da. Tú pégale 27 veces. Intenta darle 27 veces. Siempre te digo que mata papá, echa el papá. Y nosotros cuatro se quejan, aquí es lo mismo. O sea, es que me estás diciendo, hubo muchas postes, hubo muchas fallas. Así va a ser siempre. Ok. Si ahorita el Atlante regresara, vamos a suponer que regrese el Atlante. Ok. Y se encuentra en la final. ¿Quién la va a ganar? ¿Te apuesto ahorita que la gana el América? Claro, porque el América es mejor equipo. Pero no la gana porque es grandísimo. Porque el América es mejor equipo. Te vas a una cosa. Además, el América llegó a esa final enrachadito. Del octavo enrachadito. En esa final, el primer partido de América jugó a nada. Y el segundo empezó a jugar al minuto 66 con nueve hombres, el equipo contrario. No, no, pues yo también soy campeón. Te juro que si me das el alta, mírate luego te lo hago campeón también. 11 contra 9 en la final. 2-0 a favor. O sea, reconozcamos. Ok. O sea, reconoce. Te duele, pero hay títulos. Ok. Hay títulos que se ganan así. Al final de cuántas suman en la vitrina y felicidades. La manera en la que se ganó fue una... La América, levantar ese título y todo. Fue muy, muy emotiva la manera en la que se ganó. Y no crees que viene del momento donde toda la afición, esa súper afición de la América, y donde Emilio Azcárraga y toda la gente decía, la América necesita un título. O sea, necesitamos ganar a como sea. Qué mejor panorama que venga tu hermano menor. Sí, ok. El equipo con 10 aficionados. Pero bueno, Adrián también quiere decirnos a qué equipo odia con todas sus fuerzas, Adrián. Pues la verdad es que a mí el equipo que odio es a los Pumas. No manches. Nunca he entendido yo por qué lo consideran un equipo grande, dentro de los cuatro grandes, cuando ni siquiera es de los cuatro máximos ganadores del fútbol mexicano, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver. Para mí Pumas es así como el equipo que más odio, el que no me gusta, disfruto los juegos, siempre ganamos afortunadamente. Híjole. Pero ¿por qué Pumas? ¿Por qué Pumas? Podría que sea la América, ¿no? Siempre rivalidad. O sea, Pumas es como los equipos que nadie le importa. No, 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 pero América aceptas que es un equipo que pelea, que está siempre ahí. Y Pumas me parece que no tiene el derecho de ser grande. No puede ser. O sea, ¿por qué puede ser grande? No puede ser. ¿Por qué es grande? ¿Por qué lo consideran entre los cuatro grandes? ¿De dónde dejas a Toluca? Porque de los cuatro grandes, el que más títulos ha conseguido en torneos cortos son los Pumas. Y bueno, los torneos cortos que para mí son de broma. Pero a ver, ¿dónde dejan a Toluca? Si pusieras a uno de los dos equipos considerados de la década, digo, si te vas por eso, que te tocó. Pero lo que dice Pepe, ¿dónde dejas a Toluca? ¿Dónde dejas a Santos? ¿Dónde dejas a Monterrey? Lo que pasa es que hay que ver... En torneos cortos, si estamos hablando de torneos cortos, ¿qué es lo que lo determina? A decirle, este es grande y este es grande. Títulos. Es que te voy a hacer una cosa. Títulos, entonces Toluca está arriba de... Entonces Toluca está arriba de muchos. ¿Y qué hace Pumas? Toluca estaría arriba de Cruz Azul. Tiene toda una historia, tiene toda una trayectoria. América, Chivas, Cruz Azul, Toluca. Ajá, entonces profesores de títulos, entonces profesores de más grande como Chivas. No. No, porque van a votar con el... También hay que contar el presente. Y Toluca. ¿Y Cruz Azul qué, papá? O sea, digo, no quieras defender a tu equipo, no lo pongas entre los cinco grandes. Con la Champions, Copa MX, estamos peleando en el Mundial de Clubes. Pero tú haces una cosa, pero ahorita, tú hablas de lo que hace un equipo grande en toda su historia. Es historia, no momentos. Claro, ¿Y Cruz Azul qué ha hecho? En la década de los 70, dominó el fútbol mexicano. Totalmente, estos me hacen en contra. Cruz Azul dominó a sus grandes. No, para mí sí es grande y para mucha gente. O sea, es totalmente de capitalinos. O sea, es el... Bueno, América, Pumas. El clásico es clásico capitalino. Tu clásico es clásico joven. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? Yo no sé una cosa. Yo nunca he entendido por qué llaman a Pumas un equipo grande. Un equipo donde su universitaria pesa y un equipo con una gran afición. Seamos honestos. Pumas tiene afición. No me lo tomen a mal. Pumas tiene afición porque tiene la máxima casa de estudios. Se acabó. Si su máxima casa de estudios no los verían, Dios padre. Bueno, a ver, es importante decir que el primer paso para ser grande son los títulos. El segundo es la cantidad de afición que tienes. Y la afición de Pumas es a nivel nacional. La afición de América y de Cruz Azul es a nivel nacional. Fuera de Toluca, de Pachuca, de Monterrey, nadie le va a hacer un equipo. Son regionales. Son equipos regionales. Sí, pero es que vas a mencionar a los otros 16 equipos. Fuera de, fuera de, fuera de, fuera de. Fuera de. Un equipo grande no lo hace afición. Claro, sí. Pero por supuesto que no. El respaldo de la afición es lo más importante. O sea, entonces, tu historia. ¿Lo pones por encima de los títulos? No, no, no. El primer paso es cuando tienes muchos títulos, ok, puedes empezar a considerarte grande. Entonces Santos es un equipo chico. O sea, por ejemplo, Monterrey tiene afición allá. Son equipos chicos. Sí. Monterrey, Tigres, Santos, Toluca son equipos chicos. Son equipos chicos. El primer paso son los títulos. Vamos, tenemos que ir a un corte, seguimos, regresamos para seguir hablando de esto. Rápidamente, equipo, ¿qué odias? Chivas, pero después Pumas. ¡Ah! Vamos, un corte, los dejamos próximos con la primera parte de esta cápsula, enseguida regresamos. Las barras o grupos de animación en México se han convertido en un ingrediente que aderece el color de los estadios. Para muchos es un mal innecesario y copia fiel de lo que sucede en Sudamérica. Para otros, simplemente son el vivo reflejo de la pasión que genera el fútbol. Igual que un auténtico ritual, las barras se concentran fuera del estadio previo a un partido. Las banderas ondeando al viento, trompetas tocando, los tambores, el escudo, los colores y el emblema de la hermosa institución a la que apoyan. Son parte de todo este simbolismo que genera identidad y que además comienza a exaltar sus gargantas. ¡Gracias! 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 Por regla, una rigurosa revisión. No siempre tan estricta. Una vez dentro, ya en el graderío, en ese lugar sagrado que los equipos y ellos han decidido hacer suyo, se juntan todos y a una sola voz entonan cantos que para ellos son el reflejo del amor por sus colores. Siempre reflejando el odio por el rival y creando canciones para desanimar al contrario. Un mal o un elemento que anima y le da vida a los encuentros de fútbol, nunca lo sabremos. Cualquiera que sea, parece que las barras llegaron para quedarse. ¡Gracias! 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 el Pumas y demás, se llena. Fuera de eso, puta, no va ni la abuelita, mano. No es malonda, o sea, no es malonda. O sea, si a mí me preguntan de los tres qué es la afición más fiel, para mí lo de los Pumas. Totalmente. Pero salieron a partir del campeonato. Es muy complicado, o sea, no comparemos, caben 100, 5 mil personas en las tecas, 68 mil personas y en el, de Gros Sur, no sé, como 35 mil personas, vamos a calcularle. Aparte, a veces se puede como que mezclar entre la Plaza de Toros y el Azul, a lo mejor crees que todos van al estadio, pero nunca se puede a la misma hora que una corrida de toros. Es complicadísimo, o sea, por ejemplo, yo defiendo a la América por la parte de llenar a la Azteca. Es muy grande. O sea, que era 105 mil, por ejemplo, 200, son 50, 300 pesos, está cañón. Pero aún así, o sea, sí, sí criticó, o sea, aplaudo a la afición real de la América, que sí es muy grande, pero mucha está en la parte de los títulos, en la parte de la final y demás. Eso también pasa con la de Pumas. O sea, la del Cruz Azul, por ejemplo, yo no podría, la del Cruz Azul, es una afición fiel, sí, la de todos los equipos. Pero yo siento que la de Pumas surge a partir del bicampeonato, empezaron a salir impresionantes los que le iban a Pumas curiosamente. Los de la América a partir del año pasado empezaron a salir, los de Cruz Azul siempre han estado ahí. Oye, ¿de qué estás hablando? Nunca han salido, nunca han salido a los de Cruz Azul. Analiza lo que estás diciendo, por favor, y enfócalo en la gente que te está viendo. O sea, no inventes. O sea, la de Pumas, sí salieron más después de los títulos, sí. Le estás dando la razón. Pero antes de esto también el estudio estaba lleno. No, pero nunca ha sido el boom que le dieron al bicampeonato. Porque ayuda mucho a tener la máxima que haces estudios y que te den boletos y demás. Estudiantes y todo, pero no todos. Pero a todas las porras, finalmente a la media de las porras les proporcionan boletos y todo eso. A ver, es que ustedes están hablando... Yo la Cruz Azul la quito, o sea, la afición. Fiel sí, afición grande no es. Ustedes están hablando nada más de llenar estadios, de lo que pasa aquí en el DF. Tú vas, cuando la América visita, se llena cualquier estadio. El que sea se llena. Igual Pumas. El que sea se llena con la América. No hay otra cosa que hacer más que irlo a ver, ¿no? O sea, es la realidad de las cosas, puta. O sea, va a la afición de la América porque mandan a 28 mil personas de la Ciudad de México con boleto pagado que vayan al estadio. No, 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 no. Te metes al de Torreón, que te va a vender 18 mil, pues sí. O sea, ve a Tijuana, ve hasta el estadio de Tijuana, al Andrés Quintana Roo. Pero todos. Está lleno, el que sea, de la América. El América es local en el estadio que sea. Ah, no, no es cierto. En el que sea. Bueno, del interior de la República, en el que sea, el América es local. Fidelidad totalmente, yo creo que en todas, en todos los equipos tienen, son fieles, por eso le van a ese equipo. No importa la cantidad. Sí, no. O sea, la fidelidad no va con la cantidad. Yo creo que la afición más grande es la de Pumas, totalmente. O sea, no hay vuelta atrás. Y también son los que más... No, no, de eso, no, no, ya lo relajo. Que te vas a hacer una cosa, que te vas a hacer una cosa. Y llegan bien pachejos. No, no, claro que no. Es una afición muy problemática. Se juntan. Hasta el pacheco han tenido problemas. Problemática la de Pumas. Lo que acabas de hacer en el azul. Claro, claro. Lo que acabas de hacer en el azul. Y las dos barritas que, imagínate, entre las barras están peleadas. Claro, o sea, ok. No nos llevamos entre barras hasta cañón. Es difícil. Todas las barras son difíciles. Son las barras son problemáticas todas. Ritual de caos. Porque se calientan de más. Lo que pasó en esa el año pasado con el América, entre el ritual y la... Pero ninguna, ninguna más problemática que la de los Pumas. Pero yo creo que la parte de la porra de Pumas sí tiene algo que ver, el sentido de que son universitarios, y va todo ese cierto amor por la universidad, ¿no? Así de cierto. Digo, es el único equipo que... Que te vas a una cosa. Y tiene su propio himno, y todos están... Exacto. Sí, pero te vas a una cosa. Eso básico, lo de la universidad y todo. Yo te voy a decir, una cosa, mi Toño, estás amonestado. ¿Por qué? ¿No estás? Bueno, el punto real, la situación importante, es decir... O sea, ¿cuál es la afición más fiel e importante en estos momentos? Yo te voy a decir una cosa. Tuve ahorita reacción universitaria, sí. Han tropezado por donde se vea. Para mí la afición más fiel... Pero no va a nadie más que la fiesta de Monterrey, con Tigres. Ah, bueno, la de Tigres y Monterrey es punto y aparte. Y por ahí está Santos. Ah, la empresa afición es punto y aparte. No, 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 no. ¿Pero capitalinos? Antes de Santos va León. León. Cada 15 días está lleno de los campeones. Creo que Tigres se rellenan su estadio. Claro, y después León, y después León. Pero también cuenta muchísimo los abonos. De 35 mil personas que meten, 30 mil ya son abonados. Cuenta muchísimo eso, cosa que no se hace aquí. En Pumas no hay eso, ¿eh? Hay abonados. Eso es un socio águila. Pero los abonos, todos hay abonados. No, 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 no. Los abonos cuestan, es como si te vas, o sea, los abonos cuestan. Claro, o sea, en Monterrey, él tiene razón, entran 30 mil de 35 mil, ya están abonados. Pero también, después de Monterrey va León. Te hago una cosa, hay personas fieles a sus equipos. Una afición. Que va a todos los amigos como en los Pumas. O sea, encontrarle esta cañón. O sea, yo te voy a hacer una cosa. Yo por encima de todas, o sea, sí está la de Monterrey y Tigres, pero pongo, por ejemplo, la de Tigres. O sea, Tigres ha pasado por un momento medio malón, y ahí está, y se llena. A Monterrey igual, y se llena, y se llena, y se llena. Pero es una cosa, no es una afición grande, pero eso es diferente. Es una afición fiel, es una afición importante. Dentro de Monterrey. Que sí deja todo. No son equipos que viajen a Toluca, que vayan a Puebla y que digan, puta, hay seis millones de personas viendo, o sea, apoyando al Monterrey, no. Pero de esas, o sea, centrándonos en esas tres aficiones, yo creo que la que no se llega a bajar del barco ha sido la de Pumas, porque yo he visto tanto la de la América, no van a los estadios, Cruz Azul, partidos de Conca Champions, el estado desolado a media semana. Pero ninguno, Conca Champions, nadie viene. En la Azteca, los boletos a dos por uno a cincuenta pesos, porque la gente no va con América, antes de que llegara Miguel Herrera, la gente no iba al estadio. Cruz Azul lo mismo, el Cruz Azul va mal en el torneo, y la gente abandona al equipo, pues, mi percepción. Y en cambio, creo que en CEU sí hay cierta, al menos las barras que son bastante grandes. Todos los domingos. Sí llegan a ir cada uno, y Pumas tiene rato que no es protagonista. Estamos hablando, estamos hablando, nada más de llenar el estadio local, yo te estoy hablando de que la afición de la América llena cada estadio de visitante. O sea, además es más fácil, bueno, para mí es más fácil que se llene un estadio de visita, cuando juega la América, que se llene cuando aquí juega contra, no sé, León, Tigres. Digo, pero seamos honestos, es un pretexto. O sea, los boletos ya no están, si regalan bastantes, y bastantes me refiero a miles, y los boletos ya te los venden en ochenta, cien pesos, sesenta pesos. No, 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 el boleto más barato, para ir hasta contra el Puebla es doscientos. Está muy complicado llenar ciento cinco mil butacas, te la compro. O sea, si a mí me preguntan, yo detesto a la América, pero la afición para mí más importante, sí es la de la América. O sea, sí lo voy a decir. O sea, el Cruzeal es más, el Cruzeal ni lo pondría, es una afición real. O sea, la máquina no mete a nadie en los últimos partidos, a nadie. A mí no me vengas a decir que metieron contra Pumas, que metieron contra Tania. Ya saca de la roja, Pepe. No, pero te vas a decir una cosa, seamos honestos. Yo soy una persona imparcial, y te vas a decir una cosa, la gente que está viendo el programa, te vas a decir una cosa, va a estar triste, va a estar triste, de la amarilla que me sacaste. Toño, tenemos que ir a un corte, tienes razón. Antes de la roja. Su afición no la considero lo suficientemente fiel, estás amonestado por eso, y tú también. Y de roja, ahí no, porque de roja. Y es que las barras del fútbol mexicano llegaron directamente de Argentina. La mayoría opina que fue Andrés Fácil. Sí, el presidente deportivo del Pachuca fue quien trajo a México las barras. Triunfo, triunfo. Yo, yo, yo. Le debemos agradecer desde Monterrey, Nuevo León. Igual desde Cerralco, Nuevo León, que trabajamos allá en la plica 67 y todo. Que son médicos, somos médicos. Bueno, son médicos desde Monterrey, Nuevo León. Secretaría de Salud, secretaría de Salud. Secretaría de Salud. Bravo, bravo, bravo. Todo comenzó en Pachuca, una barra de animación reducida que con el paso del tiempo y los apoyos de la directiva fue creciendo cada vez más y más. El resto de los equipos de la Primera División y de Ascenso comenzaron a emular la acción de Fácil y el Pachuca. Desde Tijuana hasta el Andrés Quintana Roo, las barras comenzaron a propagarse por toda la República Mexicana. Unas con mayor fuerza, otras en menor cantidad e intensidad. Pero no había equipo en México que no contara con una barra de fútbol. Las barras más importantes del fútbol mexicano son las de la América, el Pumas, Cruz Azul, Chivas, Monterrey y Tigres. Las más agresivas son sin duda la de la América con la Monumental, la Barra Disturbio y el Ritual del Caos. ¿Por qué te van a la América? Pues porque desde chica siempre me ha gustado irle a este equipo, no sé, es mi pasión irle a la América. Me gusta mucho. No, porque es mi abuelo, mi padre, mi padre, mi papá es canse, son americanistas y es para los hijos de Ascenso en México. Es como una atracción, pero es traición y amor y pasión, no, es que suplique tener honor para mí. ¿Y son de Buenabuco? Sí, Buenabuco. ¿Tienen también Daveton y así? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál? ¿Y de hace cuándo ya por la parte de...? ¿Cuánto? 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 Un 3 años ¿Y cómo la hace para entrar? ¿Hay alguna restricción o cómo se va a juntar? ¿Tanto? ¿No se puede contactar? 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 ¿Ya, güey? Ya, güey Las barras reciben apoyo de las directivas desde entradas a los estadios hasta boletos de avión para que la hinchada los acompañe a cada partido que juegan El aspecto negativo radica en que tras las barras se esconden desadaptados sociales que buscan sacar sus traumas en los partidos de fútbol y en otros casos su pasión es tanta que se les olvida que se trata de solo un juego de fútbol y todo termina en eso No se pone de por medio a la nación ni el orgullo de algún estado de la república ni nada al respecto pero la pasión ciega y es ahí donde las barras lejos de ser un grupo de animación se pierden para convertirse en un grupo de delincuentes haciendo destrozos en el estadio y esto desgraciadamente genera que las familias se alejen día a día de los estadios ¿Qué lejos estamos del fútbol familiar de hace algunos años? ¿Y qué es cerca de las barras bravas de Argentina o de los famosos hooligans de Inglaterra? Amigos estamos de vuelta en Pasión Capitalina entrando ya a la recta final de este programa ya estuvimos discutiendo se desató bastante la polémica sobre qué equipo es mejor qué aficiones más fiel pero vamos a concluir Adrián comienzo contigo no primero con las señoritas Per ¿Qué le dirías a la gente por qué Pumas es mejor que cualquiera de los otros dos equipos? yo creo que todos lo sabemos porque es el mejor equipo que tiene la mejor afición la mejor historia no puede ser algo mejor lágrimas lágrimas de los ojos de todos los que están viendo no se definen por algún equipo no vénganse a los Pumas o sea totalmente desde que empiecen a portar la camiseta van a sentir eso invítalos porque de plano sí necesitan no 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 todos y aparte tienen ya universidad ahí para estudiar y todo todo está completo completo el paquete ok Adrián ¿por qué Cruz Azul es mejor que América es mejor que Pumas y por qué la gente que no tiene un equipo debería ir al azul? por un equipo que nació grande asciende en el 63 es campeón desde el 68 marca una época en la década de los 70's me parece que no hay un equipo que haya sido tan grande como Cruz Azul y actualmente sigue dando éxitos Copa MX Conca Champions estamos en el mundial de clubes para medirnos contra los grandes como el Real Madrid ese es nuestro verdadero nivel así es que con qué poco te conformas o sea estamos estuviados en la vida jugar con el Real Madrid jugar con el Real Madrid Copa MX puta que orgullo ser la Copa MX en un partido modelo en el Santiago Bernabéu si está padre pues ahí está Rubén ¿por qué a la América? yo pienso cuando Pumas Cruz Azul tengan 11 títulos en ese momento existirá cabida para esta discusión antes no buen argumento buen argumento Toño ¿por qué morirle a uno de estos tres equipos? por la pena de sus aficionados por la pena de sus aficionados por la pena de sus aficionados creo que lo hemos visto es lamentable irle a estos equipos no de verdad o sea de verdad que en general no le vayan ni a la América de Cruz Azul ni a ninguno porque van a ser niños muy buleados en su escuela muy buleados y pues bueno la verdad es que lo vas a caer roja al conductor me estás excusando Toño bastante malo mi Pepe pero de retirarte pero de retirarte ya está bien yo me voy gracias mi Pepe Pepe Rubén Pepe los conductores reales o sea ya quitamos a Pepe que no tiene ni un gramo ni un gramo ni nada se le olvida todo de verdad que es impresionante los conductores de ahora y pues lástima por sus equipos no gracias después platicamos les invito un café y cuando quiera les enseño la afición real cuando quiera solo porque no puedes decir a qué equipo le vas porque ni se me olvidó algo no me puedo ir todavía ¿qué pasa mi Pepe? les pongo a poner un reto como no nos pudimos poner de acuerdo sobre qué equipo es mejor entonces lo vamos a definir con unos penales no bueno ok no me las dan más por supuesto el que falle queda eliminado oye si fallan en eso no es justo porque yo soy niña es uno de los terrenos es uno de los terrenos más complicados o sea me siento orgulloso de estar en los estadios más chiquitos del mundo ¿estás de acuerdo? a ver ya lo voy a tirar es difícil ahí está el manchón prepárense el que falle queda eliminado wow que me paso para atrás voy por Pumas ya cumplió no vamos a fallar oye pero este reto está complicado en dado caso que todos anoten va a ganar el que ha tirado más bonito más bonito el de más estilo es un reto complicado tirando la portería hasta la portería se echó para atrás a Lopaboni rompiendo la red lo voy a fallar para ver que es una cancha chiquita no señores es una cancha complicada nada más lo voy a fallar para ver que se siente esa del Cruz Azul ok poste o sea me encanta que literalmente le presté atención a eso o sea sí la verdad eso es lo más bonito chavos ya tiraste pues ya tira también tú eso es lo más importante de mi vida wow ese fue al ángulo por ende gané yo gracias amigos muchas gracias ha llegado el momento de vernos de pasión capitalina les agradezco a mis cuatro invitados Fernanda gracias Toño Rubén y Leán les espero que os haya gustado gracias y les tengo que sacar la tarjeta roja a los cuatro no bueno no hay que ver aquí hasta luego bye